Presentan Tecnovial, el estilo para Volkswagen, camiones y buses, entrega más valor para tu negocio. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones y Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Amigas, amigos, muy buenos días. Comenzamos con Tecnovial. Muchas historias para compartir con ustedes. En este comienzo vamos a compartir una historia de vida, de trabajo, de esfuerzo en el sector vitícola. Y vamos a compartirla con ustedes. Se llama Griselda Mendieta. Comenzó muy joven, muy niña a trabajar el campo. Vamos a ver su historia. Mi vida de productora rural empieza a los 7 años, porque mis viejos eran también del campo, eran productores rurales. Siempre hablo de acá, de la zona Canelón Chico. Y yo venía de la escuela y a mí me encantaba porque mi papá me ponía a manejar el buey. Y qué pasaba, íbamos con la rastra y los cajones. Pero yo, muchas de las veces, no me acordaba del nombre del buey. Y en la doblada había un problema. Y mi papá se enojaba y me decía, muchacha, acordate de decirle ceja y el nombre. Y vos qué le decías, nada. Y nada, qué le iba a decir. Que a veces se nos caía algún cajón. Y a la vuelta, bueno, venía muy contenta, va subida arriba a la rastra. Día a día en la vida, bueno, hay que levantarse. Y, bueno, como siempre, ¿no? Como buena uruguaya me gusta el mate. Me pongo al día también con el celular que ahora tenemos en estos años. Y, bueno, y después casi siempre hay que hacer algo, ¿no? Bueno, ahora en este tiempo que ya terminamos la poda, la atada, y estamos esperando que venga el brotito para hacer la limpieza de la planta, para que quede el broto que debe y dé su uva bien, cuidamos las hormijas. Otro gran tema. Busque una ollita por aquí y una ollita por allá. Pero, bueno, esa es mi tarea. Yo ahora te digo, estoy integrando, bueno, la directiva del Centro Viticultores. De ahí estoy en INAVI, en el directorio. También llevando un lugar de la voz y de la mujer rural, de la mujer que está ahí. Está, no sé cómo decirte, con la helada, con el frío, con lo que decía recién. Muchas me dicen, ay, Griselda, dice, ¿cómo te va con las hormigas? ¿Cómo te va con la cotorra? Porque otro tema, la cotorra también se come la uva. Bueno, eso es lo que yo he viajado, porque también integro la REA por los grupos. He viajado a otros países. Así que mi experiencia de vida, digamos, como viticultora, como mujer rural, ha sido buena. Pero siempre con sus vicisitudes. Y yo le digo a la juventud, y le digo cuando hablamos del cambio generacional, también tiene que gustarte. El campo tiene sus oportunidades. Serán pocas, serán más o menos, depende de cómo estamos económicamente. Pero si no te gusta, no te quedes. La mujer esposa y madre a veces sacrifica cosas. Porque yo me acuerdo de muchas de las veces que dicen, bueno, un lugar, no sé, en una mesa ejecutiva, un estudio. Bueno, yo puedo decir, hoy día hice solo hasta sexto de escuela, porque a mí me sacaron de la, terminé la escuela, pero no me dejaron ir a estudiar porque tenía que trabajar el campo. Porque lo único pasaba tres veces al día, y yo era una niña de 12 años. Y mis papás dijeron, no, que vas a ir al pueblo todo el día. Y me pusieron a trabajar el campo. Bueno, eran otros años, yo ya casi me jubilo. Yo pienso que también va mucho en que las oportunidades están. Yo les digo a mis compañeras, bueno, la mesa está servida, hay que servirse. Pero, ¿qué pasa? Muchas de las veces no tenemos la ayuda necesaria. Y eso hace a que la mujer agarre otros caminos. No se quede en la viticultura o no se quede siendo una mujer rural. Un camión 100% eléctrico, es el VAU, que tiene una autonomía de 280 kilómetros para una carga de dos toneladas y que no necesita plus. Está en Auto Boulevard, el VAU, vaya a conocerlo. Y ahora, vamos a otro tema. Estamos aquí en la UAM, estamos en Mercado Caporale. ¿Por qué? Para ver cuáles son los movimientos en los productos de estación y también para que usted conozca los precios de las ofertas que hay aquí en Mercado Caporale y pase por aquí. Voy a nombrar algunos de los productos de principal salida de nuestro mercado y una referencia de precio. Tenemos, por ejemplo, los arándanos que se comercializan en petacas de 125 gramos cada uno. Andan entre 100 y 150 pesos. Tenemos cebolla, que en este momento en la unidad agroalimentaria hay de Argentina y de España. Anda entre 50 y 60 pesos el kilo promedio. Tenemos calabacín de la región de Argentina, de Salta, que su precio anda entre 40 y 50 pesos el kilo. Frutillas, frutillas del norte del país, muy buena calidad, muy buen sabor. Entre 120 y 150 pesos el kilo. Podemos hablar también del morrón rojo, ¿verdad? El morrón rojo proveniente del norte también, con excelente calidad. Está viniendo realmente muy sano. Hay muchas variedades, pero principalmente lo podemos encontrar entre 120 y 170 pesos el kilo. Tenemos mandarinas. Mandarinas hay tantas variedades como te imagines, pero básicamente la más vendida anda entre 20 pesos el kilo y 40 pesos el kilo, hablando de variedades nuevas como montenegrino. Hablamos de naranja también, ya que estamos en los cítricos. Estamos trabajando las primeras entradas de naranja a Valencia. Rondan entre los 15 y los 20 pesos el kilo. Y hace ya tiempo estamos trabajando con la Nelate o Nabelina, que son las naranjas que la gente conoce como de ombligo. También entre 20 y quizás 30 pesos el kilo. Tenemos papa. Hay papa ahora en más abundancia que el mes anterior. Estamos hablando de entre 50 y 70 pesos el kilo, tanto blanca como rosada. Tomate. El tomate ingresa también de la región norte de Salto. Estamos hablando de entre 70 y 80 pesos el kilo. Zanahorias también de la región Salto. Hay muy buena oferta y muy buena calidad. Eso anda entre 15 y 25 pesos el kilo. Y por último tenemos a Zapallito, que estamos hablando de entre 15 y 20 pesos el kilo. Las familias todas pueden venir a comprar a la Unidad Agroalimentaria. Es bueno saber y mencionar que a partir de las 9 de la mañana la Unidad Agroalimentaria no cobra ticket de estacionamiento. Tienen entre 2 a 3 horas gratis. Los esperamos en la nave B, local 22. Y tienen también todo el parque de la nave C o nave logística para poder hacer sus compras al pormenor. Y hay carne, pescado, flores, ferreterías. Lo que busquen. Recuerden que para los camiones Ford, Volkswagen, Ibeco y Hogo ustedes tienen a quién. A sus repuestos. Sus repuestos con entregas diarias en todo el país es una tranquilidad. Vamos a la pausa y seguimos hablando de transporte. Los siguientes minutos son una presentación de Lestido para sus camiones Volkswagen. Entrega más valor para tu negocio. Recuerden amigos que cuando hablamos de energía eficiente y sustentable y al mismo tiempo amigable con el medio ambiente hablamos del pellet. En Uruguay el pellet se llama Euro Pellet, eficiencia concentrada. Vamos ahora a otro tema, una historia de vida. Una historia que comenzó en el campo, muy joven, Cacho, Pedro Pérez, transportista, más de 50 años trabajando en el transporte chofer de pasajeros y empezó a los 7 años en una Ford T transportando el combustible para su padre. Pero quieren conocerlo, más popularmente conocido como Cacho, a quien le agradecemos la recepción que tuvimos en el departamento de San José. Un saludo a la distancia y vamos a conocerlo. Se empezó con un Chevrolet 51 y un Aclo, de cabina separada, aquellos que venían como plataforma de Cusa, bueno, modificado para acá, y con eso, con eso se empezó a trabajar. Arrancábamos de Rincón del Pino, del fondo de Rincón del Pino, a las 7 de la mañana. Veníamos acá, llegábamos 8 y cuarto, y a las 11 menos cuarto, y 45, de vuelta. Y allá volvíamos a las 12 y media. Y después el segundo del otro turno era a las 5 menos cuarto desde San José de Rincón del Pino y quedábamos allá. Cuando eso no había mecánico, había que echarle mano a todo, pinchaba una cubierta y tenías que cambiarla. Si no había gomería, echabas mano, desarmarla como fuera, y armarla de vuelta y darle pata. En esa época era así. Nosotros salíamos de acá, por decirte algo, desde Montevideo a Salto, y si vos paraban 10 camiones, todo así. Y la ruta, lo que era la ruta, lo que era la ruta 3, había que... Y bueno, y hoy por hoy, bueno, no hay. Y aparte eran las máquinas que andábamos. Viste, Roberto, que eran... No tenían aire, no había. Las calefacciones eran horribles. Las rutas eran horribles. Todo malo. Aparte, hoy por hoy, cualquier chofer. Las máquinas que hay ahora, se parezcan solas. Antes tenías que esperar un cambio, hacer otro, y ahora no, ahora pisá. Con esta piernita nomás, ya so guardé. Poné esta para atrás, te la atás y... Y prácticamente le ponés el navegador y tampoco lo usás. Yo estuve 7 años trabajando allá. Después empecé a trabajar, con S21 a trabajar por Onda. En la Onda trabajaba, hacían los viajes a flores. De la Onda, pasé a trabajar en la agencia central. Y estuve hasta el año 79. Y al año, en el año 80, ingresé a Cósmico con el coche, que era ese coche Marco Polo, pero yo te digo que era de Alfonso, y trabaja con ese. Y está. Y ahí arrancamos. Nosotros arrancamos conociéndote cuando recibís una placa, homenaje a tu trayectoria, a los 50 años de chofer en Cotney. ¿Qué significó para vos? La verdad que... Nada más, es maravilloso. La verdad que no lo esperaba tampoco. Es decir, ¿sabés por qué no lo esperaba? Porque yo... Esta otra generación, la generación nuestra, vosotros, con el padre de ellos, era otra. La vinculación es muy buena con ellos. Hoy por hoy, me estoy dando cuenta que la amistad que conseguí es valorable. Y si te hubiera que hacer la vuelta, la verdad que es maravilloso. Ustedes saben que SurcoSeguros ya tiene 30 años en el seguro de tu vida integral. Hablamos de seguro automotriz, de vida agrícola o de propiedad, y ahora también garantía de alquiler. SurcoSeguros, vos en lo importante. Pause y continuamos con algo importante también. Presenta Santa Rosa Motors para todos sus productos Iveco. Atención, transportistas. Ustedes saben que hay una empresa que son expertos en repuestos para camiones en camiones Foton, Hogo, Jackdon, Fenozani. Y es Createc Repuestos Uruguay. Y ahora, vamos al informe. Les vamos a presentar al Pony 100% Eléctrico. Y ahora vamos a empezar a conocer al Pony 100% Eléctrico el urbano que le va a dar una autonomía de 200 kilómetros para viajes en la ciudad, que además viene con una potencia de 27 caballos de fuerza, al que se va a presentar que alcanza en carretera los 120 kilómetros en la hora. Y hablando de carga, que también es lo importante, la carga es hogareña, la puede hacer en su casa, en un yuco, ahí lo enchufa y en 6 horas la batería está completa. Si lo hace en la calle, va a tener, en los cargadores que hay en la calle, un 80% de la batería cargada entre 30 y 35 minutos. El largo es de 3 metros 20 metros. El largo es de 3 metros 20, es de tracción trasera, tiene dirección, aire, bloqueo, tiene además 4 cinturones de seguridad de 3 puntas. Algo importante también, tiene cámara 360, la conectividad de este Pony Android CarPlay en todo el auto. Es importante destacar que además tiene la certificación europea, máxima garantía para un coche de ciudad. Los controles son al volante, tiene forros en las puertas para guardar cosas, luces LED, control de asistencia, tiene también inmovilizador de arranque y los frenos ABS y asistencia en frenado. Y en lo que tiene que ver con frenos, en los discos, en las ruedas delanteras y en las ruedas traseras, tiene tambor. O sea que prácticamente estamos hablando de Pony 100% eléctrico, recuerden, con una autonomía de 200 kilómetros. Seguimos. Por resolución 19-2024 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Director Nacional de Transporte resuelve, primero, que a partir del 1 de octubre de 2024, será voluntaria la colocación del TAG en cada unidad de transporte de cargas y de pasajeros por carretera. Dos, a partir del 1 de noviembre de 2024, será obligatoria la colocación del TAG en cada unidad de transporte de cargas y de pasajeros por carretera previo a la realización de la inspección técnica vehicular. Tercero, que el TAG y su colocación serán gratuitos para el usuario, pero si se pierde o deteriora, su sustitución tendrá el costo de la reimpresión de un certificado de aptitud técnica. Cuarto, que el referido TAG se colocará en todas las plantas de Aplus Uruguay. Quinto, comuníquese a todas las partes interesadas en lo que tiene que ver con gremiales, en lo que tiene que ver con organismos públicos y firmado por el Director Nacional de Transporte, Pablo Lavandero. Ustedes saben que cuando están necesitando calefactores a pellet o a leña, el lugar indiscutido es ciracondicionamiento térmico, una garantía para el bien familiar. Ya volvemos. ¿Qué camión tenés? ¿Qué modelo tenés? ¿De qué año? No importa, todo está en accesorios y repuestos, el mundo camión, un mundo de accesorios y de repuestos. Estamos en ITPC. En este momento hay una importante reunión con asesores del Frente Amplio analizando la problemática del transporte. Hay mucho para hablar, pero vamos a tratar de concentrarlo en los próximos minutos para compartirlo con ustedes. Lo que nosotros vemos, bueno, es que hay una serie de problemáticas que se generaron a partir de un retiro del Estado de estos últimos años en temas que tienen que ver con la regulación, el continuar las políticas de formalización y de profesionalización del sector y que los propios transportistas reclaman que se avance en eso porque, bueno, les va la competitividad, la forma de trabajar de manera sana y de servir a los objetivos que tiene el sistema de transporte de nuestro país. Entonces, ellos nos han planteado una serie de temas que nosotros ya conocíamos que están en su agenda, como el tema de la fiscalización en el control, si se va a implementar o no un sistema y nosotros creemos que es necesario, que tenemos que discutir con ellos y trabajar con ellos para ver su alcance y para ver una cadencia de implementación que sea viable para que se pueda ir adaptando el sistema y otra serie de problemas como situaciones que se dan en la facturación de los fletes, en problemáticas que tienen que ver con las configuraciones de los equipos que se utilizan y que son más operativas, el tema de las esperas que tienen que tener algunos rubros, sobre todo los que trabajan en las zafras de granos y en las zonas portuarias y bueno, que eso les genera algunas distorsiones que bueno, que no se van a solucionar de entrada, pero que bueno, que hay que trabajar para lograrlo. La concentración de camiones sí es un tema que es preocupante y digamos que aparentemente se ha generado una sobreoferta más allá de lo normal en términos de ingresos a la actividad de agentes externos al sector que bueno, que son inversiones que se hacen en equipamiento y que tienen dudosa procedencia y bueno, es algo que va a haber que tratar de controlar y de trabajar para que no se generen más distorsiones en un sector que bueno, que está complicado en su productividad y en su competitividad. Nuestro país necesita avanzar a incorporar todos los modos de transporte que sean, que estén disponibles y que aporten digamos, eficiencia a las cadenas productivas. en ese sentido bueno, ya tenemos el ferrocarril central va a haber que aprovechar la potencialidad para incorporar otras mercaderías que no sean solo lo de UPM y también el modo fluvial pero nosotros entendemos que eso va a ser un proceso de mediano y largo plazo donde los camiones y el transporte de cargas por carretera no va a desaparecer ni va a perder se va a tener que acomodar y va a adaptar a esa nueva realidad. Escuchen en moneda para viaje peso argentino real o euro cambio emisiones en la ciudad vieja a tu regreso lo toma el mismo precio que lo compraste en la tradicional esquina de 25 de mayo y misiones con cambio emisiones nunca perdés. Y así amigo nos vamos gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Presentaron Tecnovial Lestido para Volkswagen camiones y buses entrega más valor para tu negocio Createc Uruguay expertos en repuestos para camiones y Volvo para todos sus modelos Volvo tan lejos como quieras llegar.